Me han dicho por ahí que te han visto triste y mal de golpe y porrazo quejándote a cada paso a arisco y malhumor aún Y cuentan que andamos areteados con hambre, miedo, fiebre y calambre ahogado en tu mala sangre sin un minuto de paz Y en vez de fijarte como te has de curar, te has encerrado a sobarte el lomo compay Relaja la guardia, busca con calma y olvídela y basta que todo me ataca Te digo en serio compay, alza la frente y deja que el sol te pegue en la cara Ay, y ella, mira como llora, chilla, peor que un nene de pecho Él nunca está satisfecho con todo lo que le dan Quiere eso o no, o ya tiene, o solo falta cinco pa'l peso Le dan y le mira el precio y después no lo quiere usar Y el pan ganado de tu frente ya de llegar No te agarres con la pobre gente compay Agradezca el techo, el latir del pecho y olvídela Ay, dame que todo me falte y que yo no entiendo compay De que es lo que te quejas, si hay una dueña pa' tu alma